Yo le daría a llamar a Emilia González. ¿Está por aquí? Bueno, pues un aplauso para ella. Hola. Yo, con permiso de las poetas, voy a leer un pequeño relato que habla de abuso, que habla de dolor, en este caso en el colegio, ya que es el proyecto que tengo para este mes de septiembre, con un cuento, pero podría ser también el abuso, el acoso de algunas instituciones. Pipí. Se ha hecho pipí en el patio del colegio. Es muy tonto. Se ha escondido detrás de una valla para poder mirar debajo de una morena. Creía que no le iban a ver. Creía que no se iba a saber. ¿Es que es tan tonto? Mira que es tonto, Ramón. Es tonto. Ahora se lo dirán a sus padres. Es la segunda vez que lo pillan meando en un árbol de recreo. Si es que no tiene luces, sacase la chorra donde están todos los niños jugando. Hay que ser tonto. Los profesores están riñendo, le están riñendo y él pone cara de pardillo. Si es que tiene una cara que dan ganas de darle bofetadas y pellizcos. Y encima no responde cuando le preguntan, porque se mea en el patio. Se queda callado, como un bobo. Si le castigan, se lo merece. Por idiota. Si lo expulsan del colegio, nos vamos a partir de risa. Y es que siempre es el mismo el que hace el ridículo. Me arce en los árboles, era imbécil. Yo es que me lo paso pipa, viendo sus ojos llenos de miedo y de lágrimas. Si le dirijo la palabra, se pone a temblar. Nunca pensé que iba a hacer todo lo que a mí me diera la gana. Sabe que a los aseos no puede ir. Sabe que allí está perdido. Y es que disfruto encerrándole en el bate y sujetándole la puerta, para que no pueda salir. Todos se ríen cuando Ramón vuelve a clase tarde y su exenio le reprocha haberse entretenido por ahí. Eres muy despistado, Ramón. Me vas a obligar a dejarte sin recreo. Dejarte sin recreo, dice. Creo que no le harían un favor dejándolo escondido en la clase. ¿Por qué es tan tonto? Que no sé cómo sus padres no se dan cuenta de lo que está pasando. Mi primo y yo nos hemos meado varias veces en su bolsa de aseo, mientras él se quedaba llorando como una amenaza. Yo le llamo Ramón el Marrano, porque no veas cómo huele su bolsa. Pero me lo paso de muerte, cuando le riñen sin parar, mientras él se queda callado, con cara de lelo. El otro día vino su madre al colegio y ella también le riñó, delante de la directora, pero es que un niñato no abrió la boca para explicar lo que le estaba pasando, ni siquiera lloró. Pero esto se está poniendo interesante. Empecé con las collejas y ahora ya le doy patadas en las espinillas. También le agarro de la camiseta y lo zarandeo como si fuera un muñeco. Alucino, ni siquiera se atreve a salir corriendo. Yo estoy en la clase de los mayores y mi primo va a su clase. Fue mi primo el que me dijo que Ramón era un pingaón. Era uno de los que siempre levantaba la mano para responder a las preguntas de la sueño. Ahora ya no lo hace, porque ahora sabe que lo vigilo. Ya comprendido, pide su que manda. Gracias. Gracias.